Dentro de las plagas que más afectan al cultivo de café encontramos a la broca o hipotermus hampei. De manera general, esta plaga lo que genera es un daño en el fruto del café como las que se pueden apreciar en el siguiente video. Con respecto a la etapa del ciclo biológico de la broca, podemos identificar que presenta una metamorfosis completa, ya que presenta la fase de huevo, larva, pupa y adultez. Con respecto a los huevos, podemos identificar que estos son blancos y suelen tener en promedio una longitud de 0.5 y 0.8 milímetros. La hembra suele poner 2 huevos por día y durante todo su ciclo reproductivo, alrededor de 75 huevos. Este periodo aproximadamente dura 4 días de gestión para posteriormente pasar a la larva. Después de 4 a 10 días de colocación, las larvas nacen y tienen una longitud promedio de .72 y .84 milímetros. Después de la larva pasamos al periodo de pupa. Se menciona un periodo de prepupa que dura alrededor de 4 días y un periodo pupal de 8 días. La longitud varía según el sexo, donde las pupas hembras suelen ser de mayor longitud en comparación a los machos. Por último, llegamos al periodo de adultez, que toma alrededor de una semana o un mes, como fue mencionado anteriormente dependiendo mucho de la temperatura y la consistencia del endosperma de la semilla. Los principales daños observados son el fruto del café. Es importante considerar que estas perfuraciones son una puerta de entrada para los microorganismos que bajo condiciones favorables pueden llegar a generar cambios en la calidad o la infesta y ataques de otros patógenos. Otra observación también que se ha dado es que si no existen suficientes granos maduros en el cultivo, la broca ataca también a granos verdes, causando la caída prematura de este cultivo. Con respecto a las condiciones que facilitan la evolución y la aparición de la plaga, podemos identificar factores climáticos como la humedad y la temperatura. Se ha estimado que la emergencia de la broca se incrementa en rangos de temperatura del 90 al 100% de humedad relativa y un rango de temperatura de entre 20 a 25 grados centígrados. Y otro factor que también afecta son los sistemas de producción, como por ejemplo el tipo de poda. Ahora como propuesta de manejo integral, podemos encontrar que para un control cultural se recomienda la regulación de sombríos, como la poda de cafetos y de árboles de sombra, que contribuyen a la aireación del cafetal. Y otra práctica como el registro de refloraciones, que permite establecer la época en la que aparecen los primeros frutos y por lo tanto los primeros ataques. Por otro lado, para el manejo integral con control biológico se recomienda la aplicación de hongos endopatógenos como el Beorita vacina. Como manejo integral de control etnológico se recomienda el trampeo, que tiene como objetivo reducir la población de broca sobreviviente entre cosechas y hacer reducir la infestación inicial y la tasa de incremento de la población. Ahora con respecto al manejo integral de un control químico, debemos recordar que solo se recomienda la aplicación de químicos autorizados cuando el ataque sea mayor al 5%. En este caso podemos apreciar dos químicos. El clorpirifos en una dosis de 2 litros por hectárea y el mida clorpirifos en una dosis de 0.8 litros por hectárea.